¿La Karina, la ganadora? ¿Te digo? ¿Eh? ¿La ganadora? ¿Ahora o después del corte? Decime vos, ¿de qué te reís? ¿Qué? ¿Se tentó? ¿Qué pasó? ¿De qué te reís? ¿Qué, que estoy rompiéndote mucho las guindas, no? ¿No? No, pues le estoy rompiendo, lo tengo acá, sí. Esperá, vamos a un corte. Vamos a un corte. Tenés razón, Cordobé, tenés razón en todo. Vamos a un corte y ya volvemos. Ya volvemos, ahí estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta. Se define Karina.